Sin nada es como un incendio dejó a una familia en la colonia Anáhuac. El siniestro, que se redujo a pérdidas materiales, se registró mientras la señora Guadalupe Ábalos y su esposo se encontraban trabajando y su hijo en la escuela, según narra una de sus hijas, quien acudió a la vivienda en cuanto fue informada. Por los vecinos nos hablaban por teléfono y nos avisaron que la casa estaba incendiando. Todos los vecinos y los bomberos no nos dejaban entrar porque todavía estaban haciendo su trabajo. Al llegar la tarde del pasado viernes 3 de noviembre, la señora Guadalupe no daba crédito a lo que veía. En minutos, el patrimonio reunido durante tantos años había sido consumido por el fuego. Nos fuimos a dormir a la casa de una de mis hijas. Nos fuimos a dormir a la casa de una de mis hijas y en la mañana vinimos a acabar de limpiar, acabar de limpiar el escombro, apartar la ropa que se quemó, sacar la basura. La ayuda no se hizo esperar y de inmediato familiares, amigos y personas desconocidas comenzaron a responder al llamado que se hizo a través de redes sociales, entre ellos el grupo Pachuco 656, Payasos y demás personas que han organizado ya diversas actividades para recaudar fondos. Gente externa que ha traído ropa, zapatos, cobijas, que se ha ofrecido con camas, con estufas, con todo lo que requerimos. No tenemos cómo pagárselos, pero esperamos que un día cuando alguien más necesite, nosotros también estar para ustedes. Muchas gracias. Una de las actividades sería una venta de hamburguesas y enchiladas durante el domingo, pero también está disponible una cuenta para quienes deseen hacer alguna aportación económica bajo la referencia de donación. Con imágenes de Carlos Sánchez, Nora Patricia Caudillo, Las Noticias NMás.